Dos máquinas de bomberos y agentes municipales se movilizaron esta tarde a causa de un incendio registrado en un departamento ubicado en Los Pinos. Los hechos se registraron sobre el Paseo de Laureles 390 y Acacias, propiedad de una mujer de origen francés de apellido Aceves. El fuego inició en un departamento situado en la parte posterior del domicilio, el cual es rentado por una mujer que se encontraba trabajando. La propietaria de la casa observó el humo y en un inicio intentó sofocar la emergencia sin obtener resultados favorables. Trabajadores que se encontraban a dos casas de distancia acudieron en auxilio al mirar el humo que salía de una habitación. Boberos de las estaciones Central e Independencia fueron los encargados de controlar el fuego, aunque se desconocen aún las causas.